¿Qué tal? Bueno, en esta ocasión vengo a traer cómics del mes. Sí, lo sé, estoy atrasado con unos videítos, los cuales son la reseña de Deadpool, reseña de Hawkeye, y el que ustedes esperan más, que es las compras de la mole, Comic-Con, y qué es lo que opino, porque ya saben que eso viene de cajón en ese tipo de videos. De hecho, no he guardado los cómics, ahí están, como pueden ver. Y también, no he leído la gran mayoría, pero fue un mes en el que me llevé bastantes sorpresillas por ahí, que se me salió de mi presupuesto de los cómics, y también necesito que me digan abajo con qué cámara prefieren más. Esta, la que siempre utilizo del iPod, esta mera, ¿sí? O, este, con la que estoy grabando en estos momentos, que es esta, a ver si se llega a ver en esta mini pantalla. Sí, esta que es de un celular, como ven, el flash está muy fuerte, y entonces, sí, comenta aquí abajo qué calidad de cámara te gusta más, con la que estoy grabando de un celular, o con esta de un iPod, así que, tu opinión es muy importante, así que, empecemos. A este cómic ya le traía ganitas, nunca pensé que lo iban a publicar en México, hasta que, este año, llegó Tortugas Ninja a México, más bien fue el año pasado, no me acuerdo, creo que sí fue el año pasado, ah, sí, fue en noviembre que salió ya esta serie. Entonces, nunca pensé que iban a traer Tortugas Ninja, hasta que anunciaron Bruguera, porque yo sigo un canal llamado Stadium Comics, donde hacen un unboxing todos los miércoles de los cómics que salen esa semana, y entre esos estaban las Micro Series, y al igual de estas, de Black and White, y sí, a la que más le traía ganitas es la de Rafael, y no me acuerdo si son cuatro o seis, no menos. La verdad, está bastante bueno, y se los recomiendo. Deadpool, número 5, no lo he leído, y tampoco encontré este mes original sin número 8, Tori Loki, número 2 y 3, y American Vampire, número 6, es una serie que ya desgraciadamente voy a dejar, porque ya van dos meses seguidos, las cuales no encuentro American Vampire, número 5, y eso que el 6 lo he buscado en más de 5 establecimientos, en más de dos Sanborns, una Comer, un Walmart, y nada. Y sí, bueno, aquí está. Dirt Devil, número 3, recordemos, este es un número doble, número 3, y también viene Dirt Devil Yellow, en una serie magnífica de, escrita por Jeff Lloyd, y sí, la portada se ve bastante buena. Aclaro, la gran mayoría no los he leído por cuestiones de exámenes, escuela y eso, entonces, ahorita, para que me crean, de una vez, este, aquí está, Chu, este es de mis tres compras obligatorias, para que vean, sigue sellado, este cómic lo agarré con 40% de descuento en el buen fin, así es, puedo donar muy, digamos, mamador, pero sí, apuesto que algunos de ustedes también aprovecharon este 40%, este cómic, en lugar de 30 pesos, aquí está, 30 pesos, me costó 18 pesos, y sí, aún así, ya pensaba comprarlo, pero aprovechando, no lo iba a dejar pasar. Mi compra obligatoria, esta es la fuerza, Hellblazer, número 6, aquí ya concluye Malos Hábitos, y desgraciadamente no lo he leído, y bueno, esta serie, ojalá, no la llegue a dejar. Fables, es mi tercera compra obligatoria, aquí está, tampoco lo he leído, desgraciadamente, para que lo dejemos, ¿cómo se llama?, en un punto, los siguientes que voy a mostrar, no los he leído, ya si leí, si leí alguno, pues ya les diré mi pequeña opinión. The In The Forever Evil, gracias a Dios, ya voy a dejar esta serie, porque no me está convenciendo del todo, y sí, tampoco he leído este número, gracias a Dios, es el penúltimo, The In The Justice League of America, esta estoy pensando si dejarla cuando acabe Forever Evil, que ya es en este mes de diciembre, ya es primero de diciembre, y sí, así que bueno, también, aquí está Forever Evil, número 6, como pueden ver, esta, lo siguiente que voy a mostrar, de hecho, no me lo esperaba para este mes, que es Deadpool, esta portada me costó muchísimo trabajo conseguirla, también quiero esta, me parece que es la de Baccalur, no estoy seguro, pero no la encuentro, es en serio, no la encuentro, es esta, no la encuentro, y por eso, de mientras me conformo con esta, ya si de plano, no la encuentro, pues ya me compro la de Scotty Young, que no está aquí, que es la de Bebé, o la normal, porque no voy a comprar más de dos portadas, chance compro tres, y sí, de este cómic, ya le traía muchísimas ganas, cuando anunciaron Marvel Now, para los que me conocen, saben perfectamente, que fui de los que estuve, pide y pide Deadpool, y sí, aquí está, Hawkeye, lo compré ayer, no lo he leído, y no encontré la portada variante, encontré la portada normal, y también, si bien no la pedía tanto, sí la llegué a pedir en algún momento, esta serie de Hawkeye, aquí está, Tor vs. Lucky, bueno, Tor y Lucky, número 4, ya concluye, original scene, aquí con el número 5, y sí, aquí está, por cierto, hoy primero de diciembre, ya salió Miracle Man, volumen 2, y ahora sí, esto, lo próximo que voy a mostrar, no me lo esperaba, bueno, parte del sketchbook, de la mole, que aquí está, ninguna firma, muy bonito, y sí, esto, estas portadas variantes, esta de Carlos de Anda, esta de Batman, que por cierto, ya va a venir Capulo, esta de Humberto Ramos, que me la autografió, en Festo, fue mi firma gratis, porque no iba a pagar 50 pesos, y, esta otra de Humberto Ramos, pero esta sí es en inglés, y sí, me llevé, en las tres portadas, me llevé, 400 pesos, sólo dénse una idea, esta me vino, con mi pase, de un día, de la mole, Scott Pilgrim, me compré, este pasta dura, de hecho, literal, me agarró de sorpresa, yo vi la película, supe de la existencia, del cómic, cuando anunciaron, Scott Pilgrim, dije, oh wow, si lo voy a llegar, a comprar, y, vaya, me agarró de sorpresa, con suerte tenía dinero, y quise comprar el pasta dura, porque, el pasta suave, cuesta 230, entonces 330, y esta pasta dura, está bastante bien, y el último, que me agarró también de sorpresa, Batman Hush, con suerte tengo, esta es la versión a lápices, de Jim Lee, caramba, es preciosa, con suerte por ahí, tengo un contacto, que, este tipo de cómics, me los consigue, a menor precio de portada, este, me costó 250, y como pueden ver, está choncho, no tan choncho, como, como se llama, como Kingdom Come, que, está aquí, ahí está, y este es, el ancho de, Batman Hush, entonces, ya sabes, un video muy largo, y, te invito, a que comentes abajo, que cámara te gusta más, y con esta que grabé, o con la de siempre, les digo, y cuéntame, cuál fue, tu compra favorita, del mes, recuerda suscribirte, al canal, compartir los videos, darle like, y yo, me despido, sin antes decir, que, chavos, lean algo, aunque sea, lean, aunque sea un cómic, y si, la lectura es buena, así que, bye. chavos, chavos,